Cuando vayas a un baile, recuerda esta comparación Que cuando vayas a un baile, recuerda esta comparación Que si tú tiras con un cañón, la descarga sale pa'lante Que si tú tiras con un cañón, la descarga sale pa'lante Pero échate pa'lante, pero échate pa'lante Pero échate pa'lante, que la descarga es pa'lante Pero échate pa'lante, pero échate pa'lante Pero échate pa'lante, que la descarga es pa'lante La descarga es pa'lante, la seda para atrás Que la descarga es pa'lante, la seda para atrás Si tú quieres conmigo velar, quieres que échate pa'lante Si tú quieres conmigo velar, quieres que échate pa'lante Pero échate pa'lante, pero échate pa'lante Pero échate pa'lante, que la descarga es pa'lante La nueva regalación con Bello ¡Me vuelto a la descarga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!